Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Dos funcionarios de Puerto II han sido acusados de torturar al parricida de Arcos de la Frontera, procesado por asesinar a su bebé de nueve meses tras sufrir un brote psicótico en 2017. El cartel oficial del Día de la Bicicleta ya ha sido presentado en Arcos de la Frontera. Este año se trata de la 29ª edición que estará dedicada a los mayores. El evento traerá consigo varias novedades para esta nueva edición. La localidad de Algodonales saldrá de la empresa pública del agua de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz al rechazar la subida prevista a partir de este mes. El Ayuntamiento ha aprobado esta decisión por una minidad. Dos funcionarios de Puerto II se sentarán en el banquillo acusados de maltratar al parricida de Arcos. El Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha juzgado esta semana a los dos funcionarios de Puerto II acusados de torturar al parricida de Arcos de la Frontera, que asesinó a su bebé de nueve meses tras sufrir un brote psicótico en 2017. La Fiscalía ha sostenido que ambos funcionarios golpearon al parricida en su celda durante unos minutos hasta dejarlo casi inconsciente. Tras pasar pocas horas, volvieron a su celda para volver a darle otra paliza. Se piden para ellos una pena de tres años de prisión y una multa de 360 euros e inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión durante 12 años. Según la Fiscalía, estos hechos acontecieron cuando el vecino de Arcos ingresó en la cárcel de forma preventiva pocos días después de haber asesinado a su hijo y haberle pegado a su pareja, madre del niño, cuando ésta intentaba auxiliarlo. Según recogen las conclusiones del fiscal, el 8 de junio de 2017, sobre las nueve y media de la noche, uno de los funcionarios actualmente procesados se acercó a la celda del parricida amenazándole con que esa noche iba a dormir calentito. Tras este hecho, el arcense pasó al centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde actualmente permanece tras haber sido juzgado por un jurado y condenado a 23 años de internamiento en una cárcel psiquiátrica. La presidenta de la Diputación de Cádiz ha recibido a la presidenta del Parlamento de Andalucía en una reunión en la cual se han abordado varios asuntos para Cádiz. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha recibido a Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, en la que ha sido la primera visita oficial desde que ostenta dicho cargo. El encuentro ha permitido que la titular de la Cámara Autonómica conociera algunas estancias del histórico edificio que alberga la Diputación, como el Salón Regio o el Salón Juan Carlos I, en el que ha firmado en el Libro de Honor y ha recibido una publicación sobre la historia de Cádiz como presente institucional por esta visita. Asimismo, García y Bosquet han celebrado una reunión de trabajo en la que han compartido impresiones sobre sus respectivas responsabilidades y se han tratado asuntos de interés para la provincia. Además, han resaltado la importancia de la colaboración entre administraciones para asentar las bases de la creación de riqueza y progreso. En este sentido, García ha aprovechado esta visita para trasladar a la presidenta del Parlamento su preocupación por los altos índices de desempleo que registra la provincia de Cádiz y expresar su interés en que, ante esta singularidad, desde la Junta de Andalucía se pongan en marcha medidas específicas para atajarla como la implantación de un plan de empleo, tal como se aprobó en el último pleno ordinario de la Diputación. Algodonales sale de la empresa pública Agua Sierra de Cádiz. La decisión del Ayuntamiento se debe a la resolución de la Mancomunidad de incrementar el precio del agua en relación al IPC de los últimos cuatro años. El Ayuntamiento rechaza esta subida prevista para este mes del precio de la factura que da servicio a 15 municipios de la comarca. Desde el Ayuntamiento han comentado que la subida supone aproximadamente un 10% y la localidad no tiene ninguna dificultad en traer el agua dentro de la población, ya que ellos ya la tienen en fuente baja. Por otra parte, el Ayuntamiento ha comentado que esta subida es difícil de mantener en un momento en el cual las pensiones han subido un 0,9%. Según el equipo de gobierno del Ayuntamiento, con anterioridad ya habían expresado su disconformidad con esta política de subida de precios del agua injustificada para el municipio. El Ayuntamiento rescatará el servicio del agua para gestionarlo mediante una empresa municipal 100% de carácter público o mediante una empresa mixta, donde el Ayuntamiento tenga al menos el 51%. Asimismo, el equipo de gobierno dejará sin efecto la subida de las tarifas del agua para 2020 una vez rescatado el servicio. Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado que a pesar de esta situación, la localidad sigue perteneciendo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y le muestran todo su apoyo como ente comarcal para el desarrollo favorable de la comarca de la sierra. El grupo local arcense de Andalucía por sí ha desmentido las declaraciones que el alcalde ha realizado a los medios de comunicación en relación al caso Fremap. Ante las declaraciones realizadas por el alcalde de Arcos de la Frontera a los medios de comunicación y en las cuales asegura que la deuda que tiene el equipo de gobierno viene antes de que ellos gobernaran, el grupo local de Andalucía por sí ha alzado la voz para desmentir estas afirmaciones. Saborido ha explicado que la cuantía que reclama la empresa de Fremap comprende un periodo de 2003 a 2016, asegurando que el actual equipo de gobierno hasta 2016 llevaban dos años ya gobernando. Pensamos que no se puede utilizar los medios para transversar la realidad de los hechos y de una vez por todas asumir responsabilidades que defiendan nuestro pueblo antes que a una sigla. Necesitamos de una vez por todas una economía saludable, digna, ética, que cree futuro priorizando nuestro pueblo y nuestra sigla. Por otro lado, Saborido ha comentado que el equipo de gobierno también ha declarado que esta problemática está solventada, cosa que desde Andalucía por sí aseguran que no es así. Si se os fijáis bien en este otro documento del juzgado de lo social, número 3 de Jerez de la Frontera, con fecha del 16 de febrero del 2021, donde se va a celebrar el juicio para reclamación de dichas cantidades, donde se requiere la presencia de los trabajadores afectados por esta deuda, para que declaren en contra o a favor de la empresa que reclaman. Este pasado viernes tuvo lugar en la localidad de Arcos la presentación del cartel de la 39ª edición de la fiesta de la bicicleta. El Salón de Actos del Colegio Lasalle acogió este pasado viernes la presentación del cartel oficial del Día de la Bicicleta. Se trata de la 29ª edición, que este año estará dedicada a los mayores. El presidente del Club Ciclista de Arcos ha comentado cuáles serán las novedades que traiga consigo esta nueva edición, como es un circuito multiaventura aéreo con final de una tirolina. Por otro lado, este año se sortearán 12 bicicletas. El presidente ha comentado que para aquellas personas que se apunten antes del domingo, entrarán en el primer sorteo para conseguir una de estas bicicletas. Otra bicicleta la sortaremos entre el colegio que tenga más niños apuntados para la bicicleta y la otra entre todos los inscritos, las que quedan entre todos los inscritos, como es normal. Con respecto a los premios para este año, Solís ha comentado cuáles serán. Habrá un premio este año, una placa cumulativa al ciclista apuntado que tenga mayor edad y otra bicicleta más original. Durante el evento se contará con una barra de comida y bebidas este año organizada por el Caterin La Mina. Todos los que quieran acercarse serán muy recibidos y los que vengan por primera vez verán que pasarán un día divertido, alegre, en familia, sus buenas comidas, sus buenas paellas, sus buenas bebidas y los que quieran pues hay familias que se llevan su barbacoa y echan el dita ahí en el Pinar de la Plata que está bien acondicionado por parte de Sibelco para ese día. El presidente ha invitado a todos los ciudadanos de Arcos y de la Sierra Gaditana a que asistan a este evento solidario. La localidad de Grazalema podría vivir pronto su primera nevada. La Sierra de Grazalema ha amanecido esta mañana con una fina capa de nieve en algunas zonas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología han estimado que debido al temporal Gloria, que está afectando a buena parte del país, podría producirse que la nieve descienda en la comarca durante los próximos días. Debido a este temporal, esta pasada noche en zonas de la sierra como el Puerto de las Palomas ha amanecido nevada. Por otra parte, AEMETA ha estimado que si nieva se podrá llegar a la temperatura mínima de 0 grados y que hay probabilidades de que se dé un 55% de precipitaciones en forma de nieve. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este martes, la borrasca Gloria mantendrá el temporal de lluvia, viento y mar en el noreste peninsular. Además, por la mañana, la cota de nieve se mantendrá todavía baja. En el mapa de probabilidad de precipitaciones en forma de nieve para este martes podemos ver que están aseguradas en la Ibérica, en el Pirineo más oriental y en las sierras del sureste. De hecho, se pueden acumular más de 50 centímetros de nieve en 24 horas en Teruel y en el interior de Castellón y más de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los mil metros en Zaragoza, Cuenca, Guadalajara y también en el Pirineo de Girona. En el mapa de superficie podemos ver cómo la borrasca Gloria se ha ido desplazando hacia el sur y sus efectos hacia el noreste peninsular. Además, las líneas isobáricas están muy juntas, sinónimo de ese fuerte viento del este y del noreste que dejará intervalos fuertes en el extremo oriental. Este martes tendremos cielos cubiertos y precipitaciones abundantes en el Tercio Oriental Peninsular, Baleares y también en el área del Estrecho. Unas precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Cataluña, en Aragón y también en la Comunidad Valenciana. De hecho, se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cataluña y en Castellón y los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en Valencia, en Terueli y también en la región de Murcia. Unas precipitaciones que serán en forma de nieve por encima de los 400 metros en la Ibérica, de los 500 en Cataluña y en el sistema central o de los 700 en las sierras del sureste y en la cordillera Cantábrica. En el Tercio Occidental Peninsular, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes. De hecho, en el suroeste de Galicia estará despejado. En Canarias, cielos nubosos que dejarán algunas precipitaciones débiles salvo en Fuerteventura y en Lanzarote. En el archipiélago soplará viento de componente a norte y en el resto del país tendremos ese viento del este y del noreste que dejará intervalos fuertes en el extremo oriental, en Baleares y también en Melilla. De hecho, se esperan rachas que pueden superar los 70 o 90 kilómetros por hora. En Cataluña, en Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares, el este de Castilla y León y de Castilla-La Mancha y también en Galicia. Y tendremos una situación de la mar alterada con olas que pueden alcanzar los 7 metros en las costas de Girona y olas de entre 4 y 6 metros en el resto de la costa catalana, de la Comunidad Valenciana, el archipiélago Balear y también la Comunidad Gallega. Y ya el martes por la tarde, esa borrasca se irá desgastando y las precipitaciones irán perdiendo intensidad en la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Además, el viento amainará y la cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros en Cataluña y en el sistema central, los 1.300 en las sierras del sureste o los 1.400 en la Ibérica. En la cordillera Cantábrica se situará sobre los 700 metros. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán, sobre todo en la mitad oriental. Destacamos estos menos 4 grados en Viella, menos 3 en Teruel, menos 1 en Soria o 0 en la ciudad de Zaragoza. Las temperaturas diurnas también subirán, salvo en las Islas Canarias, donde descenderán. Destacamos esta máxima de 6 grados en Teruel, 8 en la ciudad de Madrid, 9 en Albacete o 14 en Valencia. Y esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. Dos funcionarios de Puerto 2 han sido acusados de torturar al parricida de Arcos de la Frontera, procesado por asesinar a su bebé de 9 meses tras sufrir un brote psicótico en 2017. El cartel oficial del Día de la Bicicleta ya ha sido presentado en Arcos de la Frontera. Este año se trata de la 29ª edición, que estará dedicada a los mayores. El evento traerá consigo varias novedades para esta nueva edición. La localidad Algodonales saldrá de la empresa pública del agua de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz al rechazar la subida prevista a partir de este mes. El Ayuntamiento ha aprobado esta decisión por unanimidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Un día más que pasen muy buena noche. El Ayuntamiento ha aprobado esta decisión por la comunidad de Arcos de la Frontera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.